Intente descifrar el porqué Ya no estás, duele más Entender que te das sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me atreendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, no El corazón va latiendo por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiero intentarlo, baby, no 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 Gracias por ver el video.